No abran los ojos todavía ¿Por qué? ¿Qué me estás dando? Es una sorpresa ¿Pero qué es? Espera Amor, ¿ya puedo abrir los ojos? Ya, está bien, a los dos de tres, ¿ok? ¿No está bien? Uno Dos Tres ¡Uy! ¿Qué es eso? Está muy bonito ¿Es para mí? Sí, es para ti ¿Te gustó su regalo? ¡Me está bien! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ven a ver las noticias! ¡Mamá! 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 ¡Ánimos y chau chau! ¡Mamá! 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 Ya sé, te llamo para que..te pidiera que...no estamos peleados Me decí que sin aceptarlo, trata de hablarlo con tu mamá Yo solo te estoy avisando ¿Qué dramática puede ser? Acepto que... que estamos peleados, pero esto es muy bajo ¿Cuánto decimos? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¡Oh! 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 Tengo tu jugo favorito ¿Acaso no ves que estoy bien? Solo me preocupo por ti Tu amigo de tu mundo llamó y me dijo que... ¡Ya cállate! ¡No quiero hablar con nadie! ¡Vente! ¡Déjame en paz! ¡No te puedes morir Silvia! ¡No te puedes morir Silvia! ¡Hola! Oye... ¿Qué pasó contigo? Silvia... Se murió por ese maldito virus Bueno... ... Da igual... ... La muerte no es hoy bien por unas comoditas ... ... ... No... ¿A qué hora? A las 7... ... ... ... Vale... ¡Gelardo! Aquí estoy... ¿Para qué querías verme? Me comodió la noticia... Sí... Lo sé... Pero tranquilo... Tengo una solución... Para que se lo vuelves a estar a tu lado... Mira... Esto es un libro... ... ... ... ... ... ... ... ... Este libro posee encantamientos... ... 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 Sí, pero este libro tiene muchísimas reglas que entender. ¿Está bien? Mucho gusto. Gracias. ¡La puerta! ¡La puerta! Así que una vida por otra. Pero en este maldito aislamiento ni siquiera puedo salir a matar a cualquier imbécil en las calles. Como si fuera fácil. ¿Pero qué haré sin Silvia? Mi vida no tiene sentido. ¡Este estupido libro no me sirve! Mi amor, te extraño mucho. ¿Por qué no me volviste a escribir luego de ese día? ¿Quién dijo eso? Mi amor, soy yo. ¡Aquí! ¿Silvia? ¿Es tú? Me extraño mucho, Silvia. Perdón por ser un idiota. No es tiempo de llorar, amor. El tiempo se agota. Tienes que usar el encantamiento del libro para poder seguir contigo y vivir juntos por siempre. ¿Lo recuerdas? Pero me pide que mate a alguien. Solo vivo con mi madre. No puedo hacerlo. No. Osito, sé que duele tener que elegir. Por eso yo conozco otra manera. ¿Sí? ¿Qué manera? Primero, tienes que matarla, amor. Luego ir a la página 15 del libro y en las letras pequeñas dice una conjugación de palabras para salvar a ambas almas. Es un jaque mate, amor. Y todos seremos felices juntos. Lo voy a hacer. Lo siento, mamá. No quería asustarte. No te preocupes, hijito. Pero no voy a hacerlo. ¿De qué te fueron matando, mamá? ¿O sí? Claro que no. No pensaron en eso. ¿Otra vez? Recibió una llamada del mundo diciéndome que era una manera de la universidad. Pero es un truco muy gracioso. Tengo que dar una alma junto. Pero no sé si será. Hijo. Hijo, yo sé que la muerte es esa chica. No. ¡No le digas chica! Ella no es una simple chica para mí. Y ella no lo pareció. No quería hacer esto. Gerardo, ¿qué estás haciendo? Gerardo, ¿qué estás haciendo? No, mamá. Cállate. ¿Qué estás haciendo? No, por mi bien. Por tu bien. Por el león. No, papá. No, papá. Tío, tío. Venga, mamá. Cállate. Tanto, tío. ¡Mamá! ¿Estás aquí? Sí, no. Sí, no. Por fin, por fin, estoy contigo. ¡Mamá! ¡Silvia! ¿Quieren un poquito más? Estoy muy agradecido de tenerlo sobre mi vida. ¡Mamá! ¡Maldita sea! ¿Por qué no responden? Sí. Está bien. Completo que son 10. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.